Soy María Segura, soy jefe de estudios del hospital. Quiero contaros brevemente cómo es nuestro centro y cómo está organizada la docencia en el hospital. El hospital es un centro sanitario que fue inaugurado en el año 1983. Está ubicado en Móstoles, que es una localidad que se encuentra situada en la zona sobre este de la comunidad de Madrid. Como infraestructuras, cuenta con tres edificios y es un hospital que está en permanente modernización, tanto desde el punto de vista de la tecnología como de sus infraestructuras. Recientemente ha inaugurado una nueva zona de maternidad. Ha modernizado las unidades de hospitalización, la unidad de cirugía mayor ambulatoria y la unidad de horoscopia. Y en el último año ha construido un edificio nuevo donde están destinados todos los departamentos no asistenciales. En concreto, la unidad de docencia, las aulas para formación y la biblioteca de ciencias de la salud donde nos encontramos actualmente. Desde el punto de vista de la actividad de asistencia, el centro es un hospital de nivel 2. Cuenta con una cartera de servicios centrales, médicos y quirúrgicos que está constituida por 35 especialidades. Y atendemos una población aproximada de 273.000 habitantes, que corresponde a las localidades de Arrayo Bolinos y de Móstoles. Decir de estas localidades que tienen una población bastante diferente a Arrayo Bolinos, es un municipio de población muy joven, con una edad media bastante joven. Y sin embargo en Móstoles es todo lo contrario. Esto hace que tengamos una variabilidad muy alta en el número de matologías que vamos a atender. La dimensión que tiene el hospital, la cercanía de los tutores, el alto agro de intertividad asistencial que tenemos que atender, la posibilidad de realizar una asistencia directa sobre los pacientes y la variabilidad en las patologías que atendemos, convierten al centro en un centro docente completo y amable al mismo tiempo. Desde el punto de vista de la docencia, el hospital está acreditado por la formación sanitaria especializada desde el año 1988. Contamos actualmente con 24 unidades docentes, tenemos 32 tutores y 155 residentes que están en periodo de formación. La docencia del hospital está organizada en base a tres figuras fundamentales, que son los residentes, los tutores y la comisión de docencia. En la página web del hospital podéis ver cuáles son las funciones de los tutores y la comisión de docencia. Si tuviera que definir cómo es el modelo de residencia en el hospital de Móstoles, diría que indudablemente es un modelo de cercanía y un modelo eminentemente práctico en el cual el residente está tutelado, puede estar en primera línea, pero sí no tutela. Si queréis más información podemos atenderos de forma personal. En esta página web tenéis los datos para contactar con nosotros.